Ahora me toca a mí, presentar al que todos quieren y solo uno tiene, yo, Rafi Pina, le presento a Ken White. Ayer me dijiste que me amabas, que no había quien nos separara, que yo era tuyo y tú eras mía, para nuestro amor no había medida. Pero de repente todo cambió, ya no eras la misma cuando hacíamos el amor, hoy me pides que me vayas sin ninguna razón, tú no sabes cuánto daño le hacía a mi corazón perderte. Dime cómo olvidarte, si no quiero alejarme, no me pidas que me vayan, que no me vayan, que no me vayan, que no me vayan, no. Pero ves que ya no puedo, que sin ti me desespero, no me pidas que me vayan, no. ¿Cómo pudiste lastimarme, si lo único que hice fue amarte? Creo que merezco una explicación. Créeme, he tratado de olvidarte, y lo único que he logrado es recordarte. Dime cómo aguantar, si no quiero alejarme, no me pidas que me vayan, que no me vayan, que no me vayan, que no me vayan, no. Dime qué debo hacer, si la verdad es que no puedo alejarme de ti, olvidarme de ti, mamita. Yo no quiero, no me pidas más que no, no te voy a complacer, si todo estaba muy bien. Dime amor, ¿en qué fallé? No, 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 no puedo comprender por qué me abandonaste, por qué un día solo tú me dejaste. Dime cómo olvidarte, si no quiero alejarme, no me pidas que me vayan, no, que no me vayan, no, que no me vayan, no. Dime cómo es que ya no puedo, que sin ti me desespero, no me pidas que me vayan, no, 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 no. El versátil, que es igual. Yeah, 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 yeah. Dina Records. Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo 지금. Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo Kings. M Alma Workers. IC Tal. Mambo Kings. Gracias por ver el video.